¿Trump, favorito en las elecciones de 2024 según The Economist, el fin de la era Biden? ¿Es el expresidente Donald Trump el próximo líder de Estados Unidos? Según un reciente análisis de The Economist, la respuesta podría ser un sí rotundo. El modelo estadístico del periódico británico, que acertó en las elecciones de 2020, coloca a Trump con una clara ventaja sobre el presidente Joe Biden de cara a las elecciones generales de noviembre de 2024. Hace cuatro años, este mismo sistema de predicción le había dado a Biden un 83% de posibilidades de ganar la presidencia, y no se equivocó. Hoy, las cifras han cambiado drásticamente. El modelo estadístico de The Economist, que evalúa el desempeño laboral del presidente en ejercicio, las encuestas, resultados electorales históricos y los datos económicos de Estados Unidos, ha arrojado que Joe Biden tiene solo un 34% de probabilidades de lograr la reelección. En contraste, Trump tiene un impresionante 66% de probabilidades de volver a la Casa Blanca. ¿Qué ha provocado este giro en las predicciones? La diferencia se explica en gran parte por el flojo desempeño de Biden en tres estados clave del Cinturón del Sol, Georgia, Nevada y Arizona. Biden, quien ganó estos estados en 2020, está perdiendo terreno considerablemente, con márgenes de hasta 5 puntos. La popularidad del presidente ha disminuido, especialmente entre los votantes negros en Georgia y los votantes hispanos en Arizona y Nevada. Según el modelo, Biden solo tiene un 24% de posibilidades de ganar en Georgia, un 31% en Arizona y un 36% en Nevada. Estos números contrastan significativamente con su rendimiento en 2020 y reflejan una caída preocupante en su apoyo entre grupos demográficos cruciales. Para revertir esta tendencia, Biden necesita mejorar su desempeño en la región del Cinturón del Óxido, que incluye estados como Pensilvania, Michigan y Wisconsin. Aunque Biden está cerca de Trump en Michigan y Wisconsin, necesitaría asegurar también Pensilvania y un voto adicional del Colegio Electoral de Omaha, Nebraska, para alcanzar los 270 votos electorales necesarios. Sin embargo, históricamente, Trump ha mostrado un rendimiento superior en esta región. El modelo de The Economist asume que ambos candidatos tienen la misma probabilidad de beneficiarse de los errores de las encuestas. Si se considera que Trump ha ganado entre 3 y 5 puntos de cuota de voto desde 2020, podría estar en camino a una victoria decisiva, incluso en estados que tradicionalmente votan demócrata como Maine, Minnesota, New Hampshire o Virginia. A pesar de la ventaja actual de Trump, The Economist advierte que la distancia no es insuperable. Quedan 5 meses para las elecciones, y el panorama político puede cambiar rápidamente debido a debates pendientes, posibles escándalos o noticias inesperadas. La situación es volátil y cualquier cosa puede suceder. Para aquellos que siguen de cerca la evolución de las elecciones, es crucial mantenerse informados y participar en el proceso democrático. Tu voz y tu voto pueden marcar la diferencia en el resultado final. Si te ha gustado esta noticia y quieres mantenerte informado sobre temas cruciales para nuestro país, no olvides darle like y activar la campanita para recibir todas nuestras actualizaciones. Tu apoyo es fundamental para seguir llevando la verdad a cada rincón del país.